La Junta de Vecinos del sector Villaverde en esta ciudad de San Francisco de Macorís anunció un paro para los días martes y miércoles de la próxima semana en reclamo de obras para esa localidad. Nosotros estamos en pie de lucha para el próximo martes y el miércoles de la semana entrante. Nosotros aquí tenemos un paro, un paro pacífico, donde nosotros como comunidad no veremos la obligación de paralizar todo lo que se llama instituciones del gobierno en la zona. De los contrarios, nosotros seguiremos en pie de lucha porque las autoridades han incumplido con sus promesas. Entonces nosotros le hacemos un llamado, llámese el gobernador, llámese el alcalde, Alex Díaz, para que vengan a auxilio de nosotros, porque nosotros tenemos un foco de contaminación de lo que es el proyecto local que ya hacen ser daños, que han incumplido con sus promesas y no le dan continuidad. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.